Y bueno, pues antes de comenzar, hay que recordar que tenemos 5 facciones, más una adicional que no va a sufrir modificaciones en los puntos. Esto no es ni bueno ni malo, aunque yo casi que prefiero que no me toquen los puntos y poder seguir jugando con lo que tengo y con lo que sé. Bueno, que sea la aventura y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, ¿qué facciones serán? Pues básicamente son Demonios del Caos, que actualmente están bastante bien las listas que están jugándose con Demonios de Corne. El combo ese con los carros, stackeando el FP y el daño funciona bastante bien. Tenemos Caballeros del Caos, que tampoco ven modificados sus puntos. La combinación entre Caballeros del Caos y Demonios funciona realmente bien. Tenemos también a los Imperial Knights, a los Caballeros Imperiales, que realmente los Caballeros Imperiales se están volviendo a ver algo más en torneo. Pero yo creo que para volver a meterlos de lleno tienen que devolverle esas Bossman a los Caballeros Grandes. Tenemos también Deathwatch, que yo personalmente no sé demasiado de Deathwatch porque no conozco a nadie que esté jugando habitualmente esa facción. Ni tampoco estoy viendo gran participación de ella en torneos. Y también tenemos a Drukari. Drukari, que como muchos ya sabréis, recibieron ese destacamento nuevo en el anterior balance. Y aparte, bajada en puntos, por lo que de momento deciden dejarlos así. Sin duda, mejoraron bastante tras el anterior balance. Pero no hay tanto jugador Drukari, aunque hay que decir que cuando estuvieron realmente rotos en novena edición se vieron muchísimo. Y estas serían las cinco facciones que no ven modificados los puntos. Luego tendríamos otra adicional, que serían los Tau. Que los Tau, pues como va a tener códex nuevo, que ya muchos lo tenemos en casa por la caja esta de los Crud. Pues básicamente no van a modificar los puntos del Index, ya que el códex sale el día 11 de mayo con sus puntitos nuevos. Así que, pues bueno, tocará esperar a ver qué hacen con esta maravillosa facción que tanto nos gusta a nosotros. Y comenzamos ahora hablando de las Roritas, que serían las primeras en el orden alfabético de este cambio de balance. Y básicamente tenemos un ajuste interno. ¿Qué tenemos? Se estaba abusando bastante de unidades de arco flagelantes. Y estábamos dejando de lado las Sacrosantas. Por lo que bajan de puntos las Sacrosantas, suben los arco flagelantes. ¿Compensarán? ¿Intentarán que conseguirán que quiten una unidad para meter la otra? Pues actualmente no lo sé, porque tampoco cumplen el mismo rol de batalla. Las Cruzadas, que estaban absurdamente baratas a 25 puntos, ven el coste elevado a 35. Por lo que, bueno, yo las sigo viendo muy útiles, porque por 35 puntos tienes una unidad de dos miniaturas que te puntúa genial. Pasa algo parecido con la Asesina del Culto de la Muerte. Que esto, personalmente, es una unidad que no la he visto en batalla en esta edición. De hecho, llevo muchas ediciones sin verlas. Yo, en su momento, hace muchos años, sí las llegaba a utilizar, cuando las figuras eran de plomo. Pero, bueno, sin más, las han subido. Han bajado la danífuga. Los Mortificadores y los Castigos del Penitente han bajado. También 5 puntos. Los vemos bastante en los informes de batalla con Aquitén. Simplemente un pequeño ajuste para darles un poquillo más de vidilla. Y, bueno, pues sube el Triunfo de Santa Catalina, que lo pudimos ver en el informe de batalla de Patreon. De ayer. Y la verdad que me sorprendió para bien. Creo que es una miniatura que, por los puntos que costaba, ofrecía bastante. Además, es una mini con muchos ataques. Con muchas heridas que te da habilidades en aura a todo el army. Que te va a permitir generar dados de milagro con un valor de 6. Que eso está muy bien. Así que, bueno, pues una subida que tampoco creo yo que vaya a significar el hecho de llevarla o no llevarla en lista. Y tenemos, obviamente, subida en puntos a la espada de Santa Catarina. Básicamente, esta es la mejora que, junto con una palatina, se vuelve una máquina de matar. Así que, bueno, pues una subida de 10 puntos a la mejora que creo que es más que merecida. ¿Esto hace que las hermanas pierdan? Pues realmente no lo creo porque son ajustes en puntos no demasiado grandes. Que, simplemente, si, por ejemplo, estaban usando varias unidades de cruzadas, simplemente eliminando una de ellas, probablemente ya puedan compensar los puntos. Así que, pues, bueno, simplemente un pequeño ajuste interno. En cuanto a custodes, pues tenemos bastante en verde. Aunque hay que decir que subiremos muy prontito el análisis de custodes al canal. Ya que tenemos los ajustes en puntos que son más que necesarios para poder hacer ese tipo de análisis con cierto rigor. Básicamente, tenemos rebajitas en puntos en la gran parte de los personajes y algunas unidades. Tampoco quiero entrar demasiado aquí porque, como haremos el análisis concretamente de custodes a fondo, vamos a dejarlo para verlo junto con las reglas y poder decidir qué tal quedaría los custodes. Aunque ya podemos adelantar que la salida del code les ha sentado muy mal porque el destacamiento del índex se lo han rebajado por completo. Y, bueno, sí que es verdad que tenemos rebajillas en puntos, pero no creo que sea necesario para ponerlos al nivel al que estaban hace literalmente 24 horas. Seguimos con el Mechanicus, Mechanicus que está de rebajas. Básicamente tiene bajadas en puntos bastante tochas, algunas de ellas, porque tenemos rebajitas en Belisarius, que son 30 puntos. Es decir, una rebaja muy importante. Creo que las miniaturas que han llegado a rebajar en puntos en este cambio de balance puede ser que las podamos ver en el canal en algún momento. Incluso, bueno, igual algún valiente se atreve a ir a torneos, aunque yo diría que esto no va a ser suficiente para que el Mechanicus sea competitivo. Pero todas las rebajas en puntos son buenas y el Mechanicus todo está en verde. Así que, Belisarius mucho más barato, Castellan menos 20 puntos el Castellan, brutal. Los Catafront también menos 10 puntos la unidad de 3, que está brutal. Tenemos también rebajas a Lonager. Esto, realmente las listas que traía Jordi aquí al canal, casi todo lo que traía ha bajado en puntos. Bajan los Rustalker, bajan los Rangers, baja el Scorpius, tanto el desintegrador como el Scatros. Es decir, una bajada en puntos muy grande. No sabría decir si esta bajada en puntos afectaría a la lista meta de Mechanicus. Tampoco es que haya excesivo Mechanicus en torneos. Pero bueno, quizás le dé una vuelta y se juegue un destacamento con Castellan y con los Catafront, acompañados de Belisarius, que no es ninguna locura. Y la potencia de fuego realmente de estas unidades es bastante grande. Así que bueno, un poquito de incertidumbre en cuanto a esta facción. Pero a ver qué sorpresas que nos puede traer. Seguimos con Aldari y les vuelven a dar un poquito donde más les duele. Sí que es verdad que al parecer pueden seguir funcionando. Pero bueno, tienen un ajuste interno importante. Ya que Workshop se ve que quiere darle un poquito de variedad a la lista. Ya sabéis que actualmente hemos vuelto a jugar, hemos vuelto a los Prismas. Seguían jugándose las plataformas de apoyo que han subido los puntos. Y bueno, pues se abusa mucho de Halcones, que te permite llevártelos de la mesa para puntuar muy bien. Así que pues bueno, básicamente sube Fuegan, que estaba en casi todas las listas. Sube 15 puntos, se va a seguir viendo. Bajan los Guardianes, bajan la Pansy, no va a ser suficiente para que se jueguen. Bajan las Lanzas Brillantes. Yo no creo que esto sea tampoco suficiente. Porque el cambio de la regla volar les ha hecho demasiado daño. Los Scorpiones bajan y estos pueden ser unos sustitutos, tanto de Rangers como de Halcones. Aunque no hagan exactamente lo mismo, pero sí que es verdad que bajan bastante los puntos. Luego tenemos, como hemos comentado, la subida a la plataforma de apoyo. Tenemos subida a los Halcones. Que ya una unidad de 5 Halcones, 80 puntos. Bueno, pues se puede seguir pagando. Tenemos subida en los Espectros de Sombra, que es la unidad de Force Wall, que sube 10 puntos. La unidad de 5, esto es lo que pueden caer, disparar y moverse. Por lo que me parece una subida justa. Y tenemos subida en la mejora de la gema del Fénix. La mejora de cuando matan al personaje al 2 más resucita. La cuestión es, esto claramente es nerf, porque lo que dan no compensa lo que les están quitando. Básicamente la lista con Petty la están haciendo un poquito más cara. Bueno, un poquito. Le están subiendo más o menos 50, 60 puntos. Y lo que baja en puntos no está actualmente lista y no termina de tener el mismo rol que lo que se está jugando actualmente. Por lo que igual, por lo que he estado viendo por ahí, van a dejar de jugarse las plataformas de apoyo. Van a meterse Dark Reapers por el fuego indirecto. Pero vamos a ver en qué queda la cosa. Vamos con los Agentes del Imperio y tenemos tres cambios muy merecidos. Estos básicamente unidades que se estaban utilizando para puntuar en X-Facciones. Concretamente Cala Calidus, prácticamente en todo el Imperio. Y el resto prácticamente en Custodes. Que sería la Asesina Calidus, que sube 10 puntos. Sube también los Hedgemen, que es una unidad bastante baratita para poder hacer misiones. Y Kyria Draxus sube 10 puntos. Que este se está usando con Custodes, por lo que estuvimos comentando en el directo de ayer. Y básicamente son los culpables. ¿Qué problema hay? Bueno, pues realmente yo creo que ajustar estos puntos tampoco va a ser un drama. Siguen siendo unidades que son baratas. Yo creo que la Calidus a 100 puntos se va a seguir viendo. Aunque no empeore todas las estratagemas. Y solo sean las Battle Tactics después de la FAQ esta que salió hace bastante tiempo. Pero su habilidad de poder irse al final del turno de rival y tener agentes solitarios la hace muy imprescindible. Continuamos con el Astra Militarum. El grueso del Imperio. Creo que va a sufrir... Sufre un nerf, básicamente, porque tocan bastante el fuego indirecto que tanto les gusta spamear. Y algunas de las unidades que se estaban jugando en el meta extranjero. Bajan en puntos, cosas que actualmente no se estaban jugando. Así que... Bueno, vamos a ver cómo queda la cosa. Básicamente tenemos subida importante en Basile y Medusa. 15 puntazos. Vuelve a subir en Mantícora también. 10 puntos. Esto es un palo muy gordo porque básicamente en listas que estén jugando 3 de cada la subida en puntos es de más de 100. Es decir, es una auténtica salvajada. También suben los Bulgrin y los Karkin. Esto es culpa de nuestros compañeros extranjeros. Pero bajan los Road Riders. No creo que se vayan a jugar. Bajan los Headhounds, que ya me parecían muy buenos antes. Un vehículo con lanzallamas y chapa del 2. Baja Lidra, que no se va a jugar. Los Lemans bajan todos menos el Demolizer. Este es el tanque insignia del Astra Militarum. Baja 10 puntitos cada uno. Si no se jugaba antes, por 10 puntos, no sé si se va a jugar. Sí que es verdad que el indirecto lo han jodido muchísimo. Entonces igual tenemos un giro de 180 en el meta. Y bajan las unidades de Tempestus. Esas las hemos usado aquí en el canal para hacer misiones secundarias porque son bastante económicas. Ahora son un poquito más baratas. En definitiva, es un nerf bastante gordo. No sé si podrán sobrevivir ya a doble nerf de fuego indirecto. Igual ya tiene el Astra que intentar buscar otra alternativa. Igual ahora tienen que probar con una mecanizada y con Lemans. Incluso algún Royal Dawn. Veremos a ver en qué queda la cosa. Seguimos con Templarios Negros, que pasan bastante contentos ese cambio de balance. Aunque claramente han sufrido un nerf. Pero bueno, tenemos subida en puntos en el Lancer, en el Reaper y en el Valiant. Vale, subida de 5 puntos. Básicamente subir el coste de esa fusión extra. Sube también el Impulsor, otros 5 puntos. Y luego tenemos las unidades de cruzado de 5, que sube 10 puntos. Y Hermanos de Armas, sube 10 puntos la unidad básica, 20 la unidad maxeada. Yo diría que se pueden dar con un canto en los dientes. La subida se puede compensar bastante fácil. Porque no han tocado al final las unidades de cruzado de 20 siguen tal cual. El Gladiator Lancer, vale, sí, 5 puntos. Bueno, pues 5 puntos más. Incluso he escuchado por ahí la posibilidad de cambiar algún Gladiator Lancer por un Predator. Y ya compensar esa subida en puntos. Así que bueno, a pesar del nerf, creo que los Templarios terminan bastante contentos con ello. Seguimos con Sangrientos. Aquí hay un poco una cepada o algo totalmente incomprensible. Ya que tampoco es la facción que más estaba jugando de Marines. Y bueno, pues tenemos subida en puntos de la Compañía a la Muerte. Es de las mejores unidades de combate del juego. Algo totalmente indiscutible. Pero bueno, suben la de Shinjumpak. Que no la hemos estado viendo. Y suben la de Jumpak, vale. Que bueno, esa para mí sí tenía un poquito más de sentido. La otra no tanto. Sube el Emartes, obviamente, el gran acompañante de esa Compañía de la Muerte. Pero inexplicablemente tenemos cositas raras. Cositas raras como que bajan 20 puntos el dreno de la Compañía a la Muerte. Que ya me parece una miniatura realmente espectacular y buena. Por lo que bueno, no sé si es que eso es algo que se juega solo en España. Pero yo, cada vez que he jugado contra un Sangriento, me han sacado estos drenos. Y me parece algo realmente brutal. Baja Mefitton, que es totalmente irrelevante. Bajan los intercesores de la Compañía a la Muerte. Totalmente irrelevante. Y bajan la Guardia Sanguinaria, que quiere intentar a ver si la gente juega a Guardia Sanguinaria en vez de Compañía a la Muerte. Pero no cumplen el mismo rol. Pero bueno, cierto es que ahora una unidad de Compañía a la Muerte cuesta 250 puntos. Y una unidad de Guardia Sanguinaria cuesta 310. Sigue habiendo 60 puntos de diferencia, a pesar de que la Sanguinaria ha bajado 40 puntos y la Compañía a la Muerte ha subido 20. Así que, ¿se da suficiente para que se vean? Posiblemente todavía no. Y vamos ahora a hablar de Caóticos. Tenemos el cambio básicamente algo parecido a lo que hemos tenido con el Mechanicus, pero en este caso con unidades buenas. El Caos vuelve, no diría que a cifras de hace unos meses, porque también, aparte, les tocaron reglas. Pero sí que es verdad que han bajado los puntos de todo lo bueno, porque bajan los puntos de las motos, que son unidades muy buenas. Recordad que las motos del Caos pueden irse de la mesa. Tenemos bajada en los Termis, que ese combo con Abaddon, pues mira, 20 puntitos menos la unidad de Termis. Baja el Vindicator, que ya de por sí creo que no es un tanque nada malo. Bajan Cultistas, bien. Bajan Cifer, es decir, sube la Calidus y baja Cifer, que hacen prácticamente lo mismo, solo que Cifer no se puede ir de la mesa. Bajan los Havox, baja el Gelbrute, bajan los Príncipes Demonios, bajan los Legionarios, que tuvieron su vida muy fuerte en el anterior balance. Por lo que mira, lo devuelven a unas cifras más acordes. Más acordes, baja el Mauler, los Poseídos también bajan, los Raptors y el Venom Crawler. Por lo que el Caos simplemente jugando lo mismo que estaba jugando antes, ahora va a poder meter alguna unidad extra. Estamos hablando de que probablemente las listas del Caos hayan bajado alrededor de ciento y pico puntos, entre 100 y 150. Así que digamos que es prácticamente el mayor bufo que hayamos visto en este balance. Entonces, seguimos con el Caos y ha llegado el turno de los Ángeles Oscuros, que básicamente le dan un pequeño empujoncito a la Deadwind, que estaba algo abandonada, ya que la vertiente Ravenwind de los Oscuros estaba, digamos que, ocupando gran parte de las listas. Y bueno, ¿a qué se debe? En gran parte sobre todo a que el destacamento no es especialmente bueno, el destacamento de la Deadwind. Por lo que intentar arreglar con puntos no suele ser lo mejor. Entonces, ¿qué tenemos? Un buff. ¿Va a ser algo determinante para jugar estas unidades? Posiblemente no. Pero bueno, tenemos rebaja en los Deadwind Knights, en los del círculo interior. Tenemos también las unidades terminadoras de la Deadwind. Y una bajada en puntos realmente espectacular en Lionel Johnson. ¿Problema? Yo creo que este señor, la única forma de arreglarlo es con las reglas. Realmente el tío, al no poder atravesar paredes, sus auras tampoco sean realmente espectaculares, sobre todo bastante circunstanciales en muchos casos. Sí que es verdad que el tío pega bastante bien, pero bueno, no está al nivel de otros pismarcas. Entonces, bueno, 50 puntos. ¿Se verá por 300? Pues no lo sé, la verdad. Debería hablarlo con algún experto, aunque yo, mi apuesta personal es que no. Así que habrá que ver cómo va girando el meta en torno a estos ángeles oscuros y el futuro nos dará la respuesta. Continuamos con la Deckard, que en este caso solo tenemos un cambio. Básicamente nos bajan el Gelbrute. El Gelbrute que, bueno, nos facilita un poquito el tema del contagio. Pero creo que la Deckard no es un army que lo pase especialmente mal para aprovechar su regla de Gerto. Y además suelen ser unas listas las que se ven que son bastante agresivas, por lo que el Gelbrute no tiene especialmente hueco en ese tipo de listas. Porque no te va a aportar nada que ya no te aporte el simple juego de esta facción. Pero bueno, Warzone ha querido bajar los puntos y ahí lo tenemos. Continuamos con el Culto. El Culto que sufre un buff, ¿vale? Intentan subirlo un poquillo. Pero básicamente son en unidades que no se estaban jugando. Y que, bueno, pues vale, sí, los aberrantes son 10 puntos la unidad máxima. Pero 10 puntos en una unidad de 370 puntos, pues tampoco es tan relevante. Sí que es verdad que bajan los Aquiles y bajan los Goliath. La bajada no, es decir, no es ninguna tontería la bajada porque la unidad de Aquiles de 10 son 20 puntos menos. Y los Goliath, tanto el Rock Grinder como el Track, bajan 25 y 20 puntos respectivamente. Si son bajadas más o menos grandes, pero son cosas que no se estaban spameando en lista o que no se estaban viendo. Por lo que realmente no creo que esto haga que el Culto pueda remontar. Aunque ya sabéis que el Culto, pues bueno, hay facciones contra las que funciona muy bien y facciones contra las que funciona muy mal. Y al ser tan extremos, pues lo pasan realmente mal, sobre todo en torneos de formato individual. Seguimos con los Caballeros Grises, que creo que están bastante contentos porque se esperaba una subida mayor. Ya que, bueno, suben los Dreadknights, que se están jugando muchísimo ahora, pero solo suben 10 puntos. Suben los Ternomarines, que se juegan en apoyo a estos Dreadknights. Y suben los Librarian, que bueno, ya sabéis que los Librarian pues hacen bastantes mortales. Pero bueno, también ven bajados los puntos las unidades de a pie, como Interceptores, Stride, Purgation y Purificadores. Pues gran parte de esa subida se ve compensada con la bajada de la Infantería. No se compensa todo, obviamente, pero creo que el ajuste en puntos de la lista es bastante fácil de hacer. Así que bueno, es un Nerf, claro, tienen un Nerf claro, pero tampoco es una cosa que los vaya a mandar al Pozo. Seguimos con Botan. Botan solo tiene dos cambios, básicamente dos cosas que no se estaban jugando, pues las bajan en puntos. Una es Uttar. Uttar que había perdido la, digamos, la batalla contra el Karnormal, ya que el Karnormal da letales. Y aparte le podemos poner mejoras, que las mejoras son bastante buenas. Entonces básicamente eso es lo que ha hecho que Uttar no se vea tanto. Y también bajan los Guerreros. A mí no me viene mal, porque yo juego una unidad de Guerreros para partirla en un Sagitario. Y poder stiquear objetivos. En este caso, pues bueno, 10 puntitos menos, que no viene mal, pero es un cambio que a Botan prácticamente no le afecta nada en las listas. Y vamos con Necrones. Uno de los mayores palos de este cambio de balance, que básicamente es un Nerf muy claro. Les han metido mano tanto a Canóptica como a Hipercripta. A ambas por igual, porque suben los Zetanes y yo creo que están a un precio relativamente justo. El portador de la noche era claramente uno de los mejores Zetanes y ahora así va a quedar reflejado. De hecho ahora es más caro el portador de la noche. 5 puntos por debajo el dragón de vacío y 5 puntos por debajo el trascendente. Creo que así se van a quedar bastante bien y se van a seguir viendo. Baja la plataforma de mando, que no se juega ni se va a jugar. El Cronomancer sube 15 puntos, que esto claramente es para Hipercripta. Para la de Canóptica sube el Tecnomancer 25 puntos. Es decir, podrían haber subido los espectros, sí, pero han decidido decir, bueno, puedes jugar los espectros si quieres, que sin Tecnomancer no son tan buenos, pero te vamos a poner el Tecnomancer a 85 puntazos. Y eso sí es lo que ha pasado, básicamente. Bajan, eso sí, bajan los Scorpex y en los Scorpex, por lo que ahora tenemos el combillo en total 30 puntos más barato. Bajan también los desolladores, bajan los Deathmats, que prácticamente el Deathmats nosotros lo jugamos cuando no entra el pistolero, porque hacen más o menos lo mismo y el pistolero es bastante bueno. En puntos sube Ceras, obviamente para el combo con Inmortales, que les da un armadura al desprecio gratis y les da más 1 FP a los Inmortales. Los Inmortales lo han subido también, 10 puntitos la unidad de 10 tampoco es un drama. Lo que pasa es que hay que sumar lo que sube la unidad más lo que suben los personajes, que recordad que sube el Cronomancer, y también ha subido el Plasmancer, por lo que ambos combos, el Letal y el de Disparo y me muevo, todo ha subido. También sube el Monolito, pieza fundamental de Hipercripta, que bueno, sube 25 puntos, por lo que... A ver, estamos hablando que las listas Necronas han subido de 100 a 150 puntos, pero sin pestañear. Entonces, sí, es una cosa importante. ¿Se pueden ajustar? Se pueden ajustar. ¿Cómo van a quedar? No lo sé. Yo sé que he perdido... Para ajustar la lista perdería un par de unidades. Que bueno, sigue siendo todo muy bueno porque las reglas son espectaculares. Pero bueno, a ver qué tal queda Hipercripta con esto. Veremos Dani a... A Dani lo veremos pronto por el canal, a ver qué se le ocurre. Y bueno, por último, tenemos también bajada de los Ophidianos. Bueno, tenemos bajada en todo lo del culto de destrucción. El problema es que el destacamento es realmente malo. Entonces, no son unidades que vayamos a poder ver como ejército. ¿Vale? Puede ser que sean unidades como apoyo. Pero como ejército en sí lo veo bastante complejo. Por lo que bueno, Necrones pierden muchísimo. No es que se vayan abajo, claramente. Pueden seguir manteniéndose. Pueden quitar unidades que no eran tan importantes que usaban para puntuar. Y siguen teniendo el control de mesa. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal en los próximos eventos. Cómo se desenvuelven estos Necrones. Y ya podremos hablar con cierto criterio. Seguimos con los pieles verdes. Los Orcos. Orcos que actualmente es de lo más roto que tenemos en el meta. De todas formas, como os digo, aquí no vamos a entrar en materia porque tendremos análisis del Codes Orco con Iván. Que voy a intentar hacerlo la semana que viene. Así ya con los puntos podemos comparar. Pero se esperaba, que era lo que estaba esperando todo el mundo. Que subieran los meganobles. Los meganobles siguen a 30 puntos. Por lo que 18 meganobles, eso es una locura. Con el mecánico en la pantalla, invulnerable del 4, reviviendo 1. Chapa del 2, invu del 4, no hay dolor del 4. Es una locura, ¿vale? Es un ejército que no tiene ningún tipo de sentido. Y que probablemente esa unidad la acabarán nerfeando pronto. Entonces, bueno. No vamos a entrar demasiado en esto, como os digo en este vídeo. Si queréis, prácticamente la semana que viene deberíamos tener el análisis del Codes. Por lo que ahí podéis verlo todo de primera mano con el señor Iván. Y seguimos con los Poster Boys. Con los favoritos de Warsaw. Que sean los marines espaciales. Los que no tienen tenientes. Que bueno, tienen ajuste en puntos. Ajuste en puntos que, bueno, no me parece mal. Yo no creo que en general los marines se vean demasiado afectados por esto. Ya que, bueno, tenemos subidas en los eliminadores por el combo del Impulsor. De salgo, disparo, me meto dentro y dispara el Impulsor con las armas. Entonces, lógico que suban. Sube la Stone Raven. Y por lo que han estado comentando en Patreon. Que lo ha comentado Pablo. Hay una lista de Ángeles Oscuros con Stone Raven. Y con Mortajas. Que estaba funcionando bastante bien. Así que, bueno. La subida en puntos es única y exclusivamente por los Ángeles Oscuros. Aunque aquí en España sé que hay un jugador que la ha jugado con Salamandras. Y luego tenemos subida en la parte de Iron Hand. En las mejoras de pasar un daño a cero. Y en las de retirarnos y disparar. Y avanzar y disparar con los vehículos en aura del Teno Marine. Son mejoras que si las llevabas las vas a seguir llevando. Vas a recortar los puntos de otro sitio. Y luego tenemos bajadas por otro sitio. Bajan los intercesores con Jump Packs. Que no tiene sentido. Porque ya se juegan. Me parecen baratos. Y los bajan 5 puntos. El Brutalis baja. Básicamente es el Dreadnought menos utilizado. No se ve prácticamente en batalla. Para mi gusto le falta movilidad. Para poder llegar. Yo no creo que sea suficiente los 15 puntos para que se vea. Bajan los Hellblaster. Que ahora mismo en vez de jugar Hellblaster. La gente está jugando eliminadores en Impulsor. Los Incursores tienen el problema de los Infiltradores. Mientras que hay Infiltradores los Incursores no tienen tanto hueco. Pero bajan puntos. Las escuelas drásticas. Irrelevantes. Los Termis. Irrelevantes. Y los Termis de asalto. Totalmente irrelevante. Y bajan el Vindicator. Que ojo. El Vindicator no está nada mal. Es el único Blast de los Marines que puede disparar estando en combate. Yo creo que es un vehículo al que se le puede dar una oportunidad. Ha bajado 15 puntos. Por 175 no lo veo tan mal. Problema. Que sigue estando el Gladiator Lancer. Y está demasiado roto. Y vamos ahora con una de cambios totalmente irrelevante. Que serían los Lobos Espaciales. Que les bajan la Guardia del Lobo Exterminador. Es decir. Como veis han bajado todos los Exterminadores del juego. Los han bajado en puntos de este balance. Y los Lobos Exploradores también. Los han bajado. Algo creo que no afecta en nada. Tampoco estoy viendo demasiado Lobo por ahí. Pero vamos. Que no es algo que vaya a afectar ni mucho menos. Ni tampoco que los mejore. Y ahora vamos con uno de los cambios que engaña. Que sería el de Mil Hijos. Que al parecer. Aunque se ve todo verde. Se ven muchas cosas verdes. Les han jodido. Les han subido los puntos a dos mejoras que se estaban viendo en lista. Por lo que. Como han bajado de puntos cosas que no se juegan. Como es el caso de los Termis. Ahora mismo los Mil Hijos juegan con mucha infantería normal. Mucho Rubrica y Magnus. Por lo que eso no afecta en nada. Los Príncipes Demonios. Que tampoco que se vean mucho. Cultistas tampoco. El Helbrood. Mauler. Y el Vindicator. Que bajan en puntos. Pero son cosas que no dan puntos de cabala. Los Mil Hijos necesitan puntos de cabala para ser realmente buenos. Esos puntos de cabala. Le vienen genial para hacerle los rituales cabalísticos. Que son brutales. Entonces. El problema de la lista de Mil Hijos. Es que ve subidos los puntos por las mejoras. Y las cosas que se juegan en lista. No entran. Así que tendrán que ajustar. Eliminando alguna unidad. O quitando algún personaje. O modificando un personaje. Por otro. Porque dudo que vayan a quitar esas mejoras. Tiránidos. Una de las. Bueno. Básicamente los Tiránidos han tenido un buff. Pero de cosas totalmente irrelevantes. Porque al final. Les han subido de puntos las Gárgolas. Por lo que la unidad de Gárgolas. Cinco puntos más. Se van a seguir jugando. Pero han bajado. Diez. Eh. Bueno. Cinco puntos la unidad básica de Barbagantes. Baja la Guardia de Tiránida. Diez puntos. El Vindicator. Cinco puntos. El Psicófago. Treinta puntos. El Swatlord. También baja treinta puntos. Los Guerreros Tiránidos. Que no se están viendo. Bajan diez puntos los de melee. Y cinco los de disparo. También tenemos la Guardia de Tiránida. Que baja diez puntos. Los Zoanthropos. Que bajan diez puntos. Quitando los Zoanthropos. El resto de unidades. Yo no las he visto. En batalla todavía. Por lo que el Meta Tiránido. Yo. Os digo. Que. Dudo que cambie. Las listas. Yo creo que todo lo que han tocado. No se estaba jugando. Y va a seguir. Sin jugarse. A excepción de los Zoanthropos. Que ha sido de las pocas cosas que se ha visto. Que es. Antitanque. Más o menos fiable. Que tienen. Esta. Esta facción. Así que el que lleve Zoanthropos. Pues mira. Tiene más puntillos. Para poder completar. Con alguna mejora. O con alguna unidad extra. De las baratas. Y para cerrar. Tenemos. Los Devoradores de Mundos. Totalmente irrelevante. Aunque todos son mejoras. Porque está todo en verde. Pero. Son cosas que no se están. Jugando demasiado. Los Termis. Da igual. Los Mauler. Dan igual. Los Helbrook. Dan igual. Si que es verdad. Que bajan los Yakales. Que si se juegan. Y bajan los Berserker. Pero son tan poco. Relevantes. Una bajada tan mínima. Que bueno. Igual pueden rascar. El meter alguna mejora. Que verás interesante. En esta facción. Bajar los Octojurados. Que. No lo han hecho. Entonces. Creo que no va a afectar. Tampoco. Al meta. De Devoradores de Mundos. Pero bueno. Si que es verdad. Que con esa bajada. Dan puntos. Quizás alguna mejora extra. Les podrá entrar. Y bueno. Pues hasta aquí. Llegaría el cambio de balance. Decir que. Tras el GT de Bermeo. Que será el 4 y 5 de mayo. Haremos un tier list. Ya. Con más datos. En mano. Obviamente. Es como mejor. Se pueden hacer las cosas. Y. Y bueno. Pues. Es decir que. Me ha sorprendido el cambio de balance. No. No ha sido tan espectacular. Como se podían prometer algunas cosas. Si que es verdad. Que Necron es. El gran nerfeado. De esta. De este cambio de balance. Sería el Necron. Aunque puede seguir haciendo listas muy buenas. Y el. El gran beneficiado. Serían. El caos. Que. Yo creo que no va a volver a ser lo de antes. Obviamente. Porque le jodieron sus reglas principales. Pero bueno. Quieren darle un poquito más de vidilla. Y se han dado cuenta. De que se pasaron con ellos. 20 pueblos. La verdad que se pasaron bastante. Entonces bueno. Quitando. Esto. Que es lo más. Exagerado. El resto de facciones. Son. Modificaciones. Más o menos. Comedidas. Es decir. Cosas que pueden. Librar con cierta. Facilidad. Y otras simplemente. Que se han probado. Para ver. Si hay cambios. En el meta. A ver si consiguen hacer. Ciertas modificaciones. Que la gente. En vez de jugar esto. Juegue otra cosa. Como sería en el caso del Astra. O que. Oye. Si mete indirecto. Pero no metas. 1500 puntos en directo. ¿Vale? Mete la mitad. Entonces vamos a ver también. En que afecta a esos. A esas facciones. El. El. Cambio. El cambio de balance. Así que. Después de Bermeo. Tendremos. Tendremos ese tier list. Que tanto. Os gusta. Ya con más criterio. Si que es verdad. Que no podremos tener en cuenta. Ni los nuevos tau. Porque aún seguimos con el index. Y. No vamos a poder ver en acción. En Bermeo. Ni a Custodes. Ni a Orcos. Aunque yo os adelanto. Que Orcos sería un tier ese. Y Custodes. Se ha ido a mitad baja. A mitad de tabla. Por ahí. Así que. Pues más o menos. Es lo que podéis. Lo que podéis esperar de ellos. Aunque. Ya sabéis. Que tendremos análisis. Con dos expertos. Muy pronto. Así que. Suscribirse al canal. Activar campanita. Para no perderse. Los análisis. Y los informes. De batalla. Para más contenido extra. Tenéis el Patreon. Que está abajo en la descripción. Y si queréis personalizar. Vuestros ejércitos. Con beats. O necesitáis. Accesorios. Para el hobby. Tenéis el enlace. De la web. De Astrategas Wargames. Abajo. En la descripción. Y en el comentario. Fijado. Así que. Chicos. Muchísimas gracias a todos. Por ver este contenido. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta la próxima. Power Gamers. Adiós.